Bienvenidos a Viera Family Vlogs hoy yo estoy solita comenzando este vlog porque ya mismo se acerca la temporada de otoño y ustedes saben que cuando llega el otoño los colores cambian en muchos lugares hace frío aquí en Florida específicamente no hace tanto frío como hasta el mes de noviembre comienza el 22 de septiembre wow está más cerca de lo que creemos o sea que hoy es jueves wow ya estamos ahí al borde de que comience la temporada de navidad que ya vincent está pidiendo regalos de navidad y ayer estaba hablando de Santa Claus pero nada ahorita después podemos hablar de eso te quiero enseñar una colección de chin nosotros tenemos un código que es de dos viera ese código es un 15% de descuento no importa la cantidad que estés ordenando ya sea 5 dólares 4 dólares 10 dólares lo que sea que tú compres ellos te van a aplicar un 15% de descuento si utilizas el código de dos viera ok yo te quiero enseñar dos ideas de otoño voy a abrirlo contigo hay cosas que yo no he abierto todavía pero este es el primer conjunto pues este turtleneck que tengo aquí yo te los estoy enseñando pero me los voy a poner en un momento es que quiero enseñarte la calidad de la fábrica esta es la camisa y esto yo lo pedí para ponérmelo con este jumper o romper o mameluco así es un romper porque es pantalón siempre se me olvida que es un pantalón el que yo tengo ay ok entonces esto está bien de moda esto es corduroy la tela mira la tela por ahí es corduroy tiene dos bolsillos y eso yo me lo quiero poner con estos zapatos yo pensaba que era una faldita ese ese mameluco que te acabo de enseñar o romper y lo vi bien ideal con esto pero olvídate aunque sea romper me lo voy a poner y te lo voy a enseñar y estos son los zapatos estos son tamaño 40 europeo yo soy tamaño 8 así que si eres 8 o hasta 7 y medio tamaño 40 es lo ideal mira qué bonitos son estos zapatos así porque para esta temporada yo tengo muchas sandalias pero no tengo zapatos cerrados y bajitos estos son bien bonitos entonces lo que di con esta cartera que está aquí esto es un poco difícil porque cuando uno ordena por internet uno como que los colores pueden ser diferentes pero no son exactamente igual pero van a estar distantes y yo creo que se va a ver bonito y esta cartera que está aquí tiene un strap que lo podemos hacer más largo o lo puedo dejar así cortito yo lo voy a hacer más largo todo esto que yo te estoy enseñando te lo voy a colocar en la descripción por si interesa adquirir exactamente lo que yo te estoy enseñando que esta va a ser mi ropa de otoño entonces el espacio adentro es bastante módico cabe un celular bien cómodamente un pamper y un shop tiene el zipper entonces eso es uno de los cambios que te quiero enseñar el otro cambio que yo te quiero enseñar estas botas a mí me tienen que yo no puedo con mi vida porque hace tiempo que yo no tengo unas botas tan bonitas mira esto qué lindo son tamaño 40 también hermosas bellas ok entonces estas son las botas para el segundo cambio que es esto con esta camisa esta falda y tengo un cardigan que también me lo voy a poner con este conjunto me voy a poner la ropa para ver cómo se ve ahora si este es el primer cambio después viene el segundo y último pero aquí tengo el primero que les enseñe y esta camisa es tamaño small y el romper es tamaño x small se siente bien otoño bien cómodo es bien rico como se siente me gusta el factor de que esto ya lo puedo amarrar y puedo modificarlo a mi altura pues entonces se ve muy bonito la camisa se siente muy bien aquí uno lo puede doblar si quieres uno puede dejar arriba yo prefiero dejarlo arriba así como que es más cozy se siente mejor la cartera super chula si la quiero agarrar y ponerla más corta lo pudiera hacer pero así me conviene más para mí y en la parte de atrás y los zapatos son bien cómodos vamos a ver la segunda idea para esta temporada que se aproxima de otoño qué bonito se siente ultra cómodo el cardigan es tamaño small si lo ponemos sin nada esto que yo tengo abajo es un set viene la falda y la camisa este es tamaño small se ve muy bonito en las frutas ese era el último look yo espero que te haya gustado esta sección pues me despido con el cardigan puesto y te invito a que pases por shim en shim.com y mira lo que ellos tienen ellos tienen líneas de curve al igual que para personas delgadas hay de todo hasta para hombres para niños para bebés y recuerda utilizar nuestro código de 2viera para que obtengas un 15% de descuento y hasta aquí esta sección maravillosa que a mí me ha encantado yo espero que a ti también te haya gustado y seguimos con la vida real buenos días mi amor hola tan alta parece que te trepaste en unos zancos no que va si no son de tan altos mira es adiante si son altos tienen como 5 pulgadas viente yo no me siento así de alta wow son altos yo no me siento tan alta ok Vincent no ven porque que haces Vincent no se uy que susto mira que linda tu camisa estas combinado con Oliver si que bien yo bañe a Oliver pero papi bañó a Vincent mientras yo les estaba grabando la temporada de otoño que definitivamente si no es otoño y ustedes saben que es esto que tenemos aqui es es para el té para mami de porra de porra que si era un chiste no yo se que es un chiste pero no digas eso mira esto es ah ya tu lo echaste aquí si ok aquí adentro nosotros le echamos té esto es un té verde yo siempre lo recomiendo en el otro canal pero si tu estas buscando un té verde te lo pongo en la descripción no te vas a arrepentir es el mejor llega directamente a tus manos si es bien chévere porque es suelto y tu sabes que estas colocando ahí el producto real no es simplemente algo que esta metido en una bolsita y que a lo mejor alguien puso otra cosa no se sabe exacto y es mas fresco porque es sellado nada al que le guste té este es una buena ok homeschooling estamos haciendo homeschooling a vincent si todos los dias de lunes a viernes al dia hay un dia que fallamos la semana pasada si pero pues se le da doblemente al otro dia pero como quiera estuvo estudiando de los planetas en youtube y todo eso y ahora se canta la cancion de los planetas se llama mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune wow pero voy a darle en el medio mirando para allá mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune wow que lindo tu canta que lindo que lindo y mi señor ha aprendido a hacer así hazlo hazlo wow wow lo hace el tiempo mi amor se ha quedado bien te quiero enseñar dos veces se puede hacer así y este se puede hacer así oh asesino maturo si es el how to do flaps snaps snap snap snaps como hacer chasquidos de los dedos chasquidos de los dedos chasquidos de los dedos bueno así yo creo que es lo para lo para esta yo creo que así a esto no le sale mira mira que la delicia me enseñan esto ya paro ya paro déjame ver déjame ver adentro mira que lindo déjame ver adentro no no sáquenla de la cocina por favor es que tiene el el té lo tiene metido en la cola y la cola la tiene metida en el agua entonces ahí se quiere enseñar la cola aleja no 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 wow oliver ese es bien grande que rico mi amor ¡Eso es más grande de todo! ¡Siii! ¡Negro, se lo disfruta! ¿Esto es de Papá Trolls? Ese es de... sí. ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! ¿Tú sabes? Tiene que ver Nick Jr. en Papá Trolls. Tiene que ver esa película. Nick Jr. en Papá Trolls. Que llega con tres diferentes formas de Chase azul y rojo y de Marshall el más gracioso de Papá Trolls y la rosa de Sky. ¡Wow, Vincent! Te vimos los poros de la cara. Que están muy bonitos. ¡Sí! ¡Wow, super close up! Vente por aquí, Vincent. Así, bien cerca, bien cerca. ¡Estamos bien cerca! ¡Y la mira luego de adelante! ¡Qué bien! Es el globo, yo lo hago así. Así mismo. ¿Así? ¿Cuántos años tiene Oliver Vincent? Dos años. Muy bien. Porque ese globo aquí. ¡Mira ahí! Eh... Producción. Tira el globo. ¡Tira el globo! ¡Las y gentlemen! ¡Aquí está! Tiene dos años y no sabes cómo se escribe el dos. ¡Es así! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Dos! Y Oliver le tiene miedo a esto. Oliver, vamos a ver si lo sobró. ¡Pum! 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 ¡No le tiene miedo ya! ¡Ya no! ¡No superó! ¡Ah! ¡Ok! ¡Pum! Yo... Yo puedo compartir con Oliver. ¡Ah! ¡Muy ahí compañeros! El problema de eso es que Oliver juega con él. Y... Nosotros terminamos comiendo algo. Me dijo papi que te dejo haciendo homeschooling. Enséñame ahí qué es lo que estás haciendo, mi amor. ¡Vincent! ¡Ay! ¡Tienes sueño! ¡Ah pues vente! ¡Mira que la cama está aquí al lado! ¡Vente! ¡Ay! ¡Vincent! ¡Tienes sueño! ¡Míralo! ¡Ya estoy desierto! ¿Me puede dar una...? ¡Yo voy a quitar una almohada para que no pueda ser cómodo! ¡Oh no! ¡Este va a ser loco! ¡Un truco! ¡Así! ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Este color! ¡Wow! ¡La puedes dejar ahí! ¡Ok! ¡Vincent! ¡Vamos a ver! ¿Estás haciendo aquí? ¡Mira todo lo que hemos hecho! ¡Esto ha sido en dos semanas! ¡Wow! Cuando empezamos... ¡Yo grabé esto cuando empezamos! ¡Wow! ¡Vincent! ¡Súper! ¡Hemos estado alternándonos papi y mami! ¡Los últimos cuatro días consecutivos han sido papi! Yo he estado haciendo otras cosas de trabajo, pero... ¡Ajá! ¡Wow! ¡Muy bien! Estamos haciendo ahí purple... Este es de pre-k Y lo estamos terminando bien rápido... Porque... Hay que ya salir de ese porque tenemos aquí uno de kinder... ¡Ya! ¡Kindergarten! ¡Sí mi amor! Para comenzar con ese... ¿No fui a kindergarten una vez? ¡Sí! Tú estás en kindergarten ahora Vincent... Miren... Este es el libro que va a hacer... ¿Por qué... Estás en kindergarten? En... Bueno mi amor... Ahora mismo... Hay escuelas y tienen kindergarten... Pero... Tú estás haciéndolo aquí en la casa papi... Conmigo y con papi... Aquí es donde estamos haciendo el homeschooling... ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! Es mejor... Mira... En verdad tiene muchas ventajas... No tenemos que estar en el carro... En el tráfico... Si estás cansado aquí... Rápido te acuestas a dormir... Aquí mismo hacemos la comida... No hay que estar empaquetando... ¡Ay! En verdad es una ventaja... Hicimos pre-Kate... Vincent... ¿Te acuerdas? Mami... Tú sabes... Tú sabes que las personas... Cuando están muy cansadas de hacer cosas... Solo se duermen y hacen esto... ¡Ahhh! Solo le dan al papel y... ¡Bum! Se duermen... Ok... Esas cosas... Si tú... Quieres dormirte... Tú me lo dices... Ok... Ok... Pero yo no te voy a decir... Porque lo voy a hacer solo... Oh... Ok... Y no me vas a dar nada de cama... Tú no me vas a hacer eso... Ok... Te dejo ahí en la silla... Sí... Ok... Eso es lo que haré... Tú tienes... Tú... Yo vi... Una... Unos... Una... Papel... Y tenía... Y decía... Ocho... Porque tenía... Ocho pinceles... Oh... Lápices... Lápices... Porque mira... Esos son lápices mi amor... Ajá... Son lo mismo... Eso es así... Esos los compré en Target... Que a veces me preguntan... ¿Dónde consigo estos tan gruesos? Estos fueron en Target... Son más gorditos... Y tú sabes... Ajá... Esto es para cortar las cosas más grandes... Para sacarle punta mi amor... Sí... ¿Quieres ver cómo...? ¿Quieres hacer...? Ok... Lo meto... Y lo giro... Oh... A ver... Oh... 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 A ver... Y después se ve más grande... Vamos a ver... Es que está parte de tu carita... Para que se vea... Ahí... Ahí se vio... Oh... Wow... Lo vimos... Lo vimos... Es más grande... Sí... Quedó más grande... Ahora... Sí... Una de esas puntas... Por algún lugar... Yo creo que... Creo que por ahí... Se ve algo... O acá... Nada... A mí... Eso yo tengo una enterrada... Yo mal también tengo una enterrada... Sí... Yo estaba subiendo... Una foto a Instagram... Alviera Family Vlogs... Y... Tengo que admitirte... Que lloré... Yo vine para acá con mi señora... Con los mocos bajándome... Porque... Espérate... Y este cosa aquí... La más... Ah... Mira... Que le gusta mami... Wow... Te está faltando para que enfoque... Ajá... Mi amor... Déjame decir algo... Está bien... Y entonces... Me dio tanta tristeza... El... El subir unas fotos de Oliver... En su cumpleaños... Porque... La pasamos súper bien... Pero estos niños están creciendo... Y... Es tan duro... El... Imaginarme sin ellos... El imaginarme que un día... Ellos no van a estar conmigo... Que ellos van a hacer su vida... Ay... Mami... ¿Quieres hacer esto? ¿Qué? ¿Qué? Te amo mi amor... Te amo... Hiciendo un avisito... Vincent... Un día... Hiciendo un avisito... En el chiquito... Sí... En el chaquete... En el cachete... Vincent... Toma mucho mamá... Sí... Y tú vas a estar con mamá siempre... Vincent... Sí... Ok... Un hijo... Eh... Le encanta... Tu leche... ¿Le acuerdas que todos los bebés... Le encantan leche de las mamás? Uh-huh... Eso es porque... Está muy feliz de sus mamás... Eso es así... Sí... Y sus papás... Bueno pues nada... Entonces... En verdad... El ser padre... Es... Es hermoso... Pero es una responsabilidad... Por eso... Las personas que a mí me dicen... Que no voy a tener hijos... Yo los entiendo perfectamente... Por las razones que sean... Y le veo la ventaja a la misma vez... Irónicamente... ¿Verdad? Porque... No tienen que pasar por esas emociones... De que... Se van a ir un día... Y... Y nada... Yo siempre positiva... Y... Y haciendo esta relación bien fuerte... Para que cuando ellos miren para atrás... Ellos tengan sentimientos bellos... Ay... Se durmió... Ay... Se durmió... Ok... Bueno pues seguimos hablando ahorita... Oh wow... Pues yo me voy... Porque se durmió... Yo lo voy a dejar ahí... ¡Ah! ¡Mira! ¡Eh! Estabas despierto... Solo que estabas hablando... Yo te escuché... Y después me levanté... ¡Ah! Una de cosas... Ok... Ahí, ahí... Ahora va Vincent... Ahora va Vincent... Esto... Vincent tuvo su siestecita... Mira la carita... ¿Ya se acabaron Oliver? Ah... Ahí está... ¡Lo lograste! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Ok... Pero sabes que Oliver... Primero va el color verde... ¡Ajá! ¡Muy bien! Pero... Los estás tomando en orden... ¡Oh! Ok... Y por ahí... Ok... ¡Muy bien! Los tomaste en orden... Por lo menos... Eso es un avance... ¡Wow! Ok... No, no te veo... Pero te tenemos que ver... Porque te queremos ver Vincent... Ok... Os vamos como... En... 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 En 3... 2... Dale Vincent, dale... ¡Ah! ¡Wow! Pero... Mira eso... ¡Ay! Ah... ¿Estás viendo el golpe? Ok... Estás mejor... ¡Aaah! Estás mejor... Eso es lo que pasa cuando uno camina muy rápido sin mirar... Uno se da muchos golpes... ¿Tú sabes? ¡Sí! Lo estoy viendo... ¿Estás viendo? ¡Wow! Son flexibles. Ajá, son flexibles. Me gustan mucho tus gafas. Hola, Oliver. Bienvenido al vlog, Oliver. ¿Estás bien? No seas tímido, no seas tímido. Estamos aquí. Estamos reunidos. ¿Te acuerdas de esa canción aquí? Jesús. ¿Así era? Señor. Ah, señor, señor. Qué lindo. Pues estamos aquí que... Espérate, un momento, por favor. Bueno, yo quiero hacer una aclaratoria que parece que hubo un malentendido en el último vlog. Que yo hablé, que yo brinqué la velja y que me metí a la piscina y eso. Oh, sí. Pues entonces quiero decirte... La brincaba la velja. Eso pasó, pero se supone que la piscina estuviera abierta. Sí, no fue un error de nosotros, no fue que ahí se hace. No, miren, yo soy la... Traspasen, ella lo traspasó ahora. Yo sigo las reglas al pie de la letra. Simplemente fue que la persona que se supone que abriera el portón no lo dejó, porque eso era lunes. Exacto, que era el lunes de Labor Day. De Labor Day. Del Día del Trabajo. Y los domingos no trabajan ya. Exacto, entonces la persona el sábado que cerró el lugar, cerró todo y no dejó abierto, sabiendo que el lunes no iba a venir nadie y que es el día del trabajo y que nadie trabaja ese día. Y no solamente dejó cerrado, porque hay que cerrarlo intencionalmente los portones, fueron uno, dos, tres, cuatro portones diferentes que le daban acceso al área de la piscina, los cuatro los cerró muy bien. Ok, bueno, pero créame que si se suponía que nadie entrara, yo no entraba, pero es que... Ese día se supone que la gente pueda entrar. Que ya hubiera estado abierto. Y déjame decirte que después habíamos como... Como treinta familias. No, no tantas, mi amor. Habían como diez familias. Habían como seis familias. Sí. Y entonces, es que yo, no fue, pero yo estuve allí. Yo miraba desde aquí. Sí. Entonces, teníamos distancia, pero todos ellos brincaron. Todos brincaron. Sí, y la cosa fue que Aisa se quedó desde las diez de la mañana, o desde las nueve y media de la mañana, hasta las cuatro y treinta de la tarde, porque no quería brincar la vera para atrás. Y la abrieron, y abrieron la piscina como a las tres por ahí, sí. A las tres de la tarde, que la iban a hacer a las seis. Bueno, a temas más claritos. Estamos haciendo algo con Vincent, bien chévere, que nos ha dado muy buen resultado y te lo queremos compartir, porque a lo mejor tú lo puedes poner en práctica y te va a quitar un gran dolor de cabeza. Sí. Y es que le hemos dado trabajo a Vincent. Vincent está trabajando y está generando ingresos. ¿Y nosotros somos los jefes? No. Ah, no. Yo decía que sí, pero es que yo sé el final. Sí. Lo que estamos haciendo es que estamos incentivando a Vincent por el recogido de su cuarto, por recoger la basura, que ayude en los quehaceres del hogar. Porque hay muchas cosas que le interesan y que quiere comprar y él le pide el teléfono a la mamá para ver diferentes cosas que él quiere comprar y todo eso. Y estamos haciendo, estamos creando en su, estamos brindándole a él la oportunidad de entender cómo se trabaja por el dinero. Y que ahorre. Y que ahorre. Y que ahorre, exacto. Y que comience a entender el valor del dinero. Exacto. De cuánto te puede dar. Temprana, muy temprana. Oye Vincent, ven acá. Cuéntanos ahí, ¿cómo va el cuarto recogido? ¿Bien? ¿Y lo estás haciendo todo? Son un poco, son un poco mal, son un poco legados, pero tienen un poco de beble encima, pero son un chin. Un chin, ajá. Pero por la noche, papi y mami van contigo y miran el cuarto, ¿verdad? Sí. Y es porque estás jugando con ellos ahora, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ok. Entonces, Vincent, ¿qué va a pasar el domingo? Si recogiste el cuarto todos los días y la basura, ¿qué es lo que va a mi papi y te van a dar el domingo? Me van a dar 1, 2, 3 dólares. No. ¿De cuánto? ¿De cuánto? 20. 20 dólares. Así es muy bien. Todas las semanas. Todas las semanas. Qué bello. Míralos ahí. Guau. Momento de masculinidad. Es adiante. Lindo a Teni. Oh, qué bonito. Sí. Míralo, qué lindo se pone Oliver. Sí, está tranquilo. Está bláquido. Ay, eso se ríe de la risa. Obligado. Obligado, obligado. Sí. Oye, Vincent, ahorita no nos contestaste bien, mi amor. ¿Qué es lo que vas a hacer con esos 20 dólares? Ah, que te vas a ganar este domingo porque hasta ahora vas bien. Hasta ahora. ¿Hoy domingo? No. ¿Qué vas a hacer con los 20 dólares, Vincent? Los voy a ganar. Eso es, eso es. Y después, ¿dónde los vas a poner? ¿Los vas a gastar? ¿Quieres comprar algo? ¿Los quieres guardar? Comprar. ¿Qué quieres comprar? Los cosas como, como, como una juguete de mío. Ay, ay, ay. Mmm. Pero primero tienes que ahorrarlos, mi amor. Eso es lo que vamos a aprender primero, ¿ok? Ok. Y después que ahorremos bastante, ahí podemos hablar en dónde lo podemos gastar. Yo quiero leer algo bien claro en este tema. Y no es que nosotros le vamos a dar el dinero a Vincent y ya y que él haga lo que le dé la gana con él. Simplemente es que nosotros hemos leído y visto información de culturas de otros países, especialmente del oriente, que le enseñan a sus hijos el manejo del dinero. Y aquí en el occidente, pues, eso no pasa tanto. No. Acá en América, esta área de acá, como que no está ese control del dinero y enseñárselo a la temprana edad. Y cuando llegan a la universidad, no saben qué hacer. Lo gastan todos, se meten en deuda, se vuelven locos. Así mismo es. Y entonces, allá en el oriente le enseñan el diezmo, le enseñan a qué cantidad de dinero guardar. A invertir. Para invertir. Y entonces, ese tipo de cosas son las que estamos añadiendo también en el homeschooling. Él es bien pequeño aún. Él no sabe exactamente cómo es que funciona todo esto. Pero, es importante que poco a poco se le vayan dando herramientas para que él aprenda a utilizar el dinero. Porque, créanme, que problemas de dinero tienen muchas personas. Y nosotros no queremos eso para nuestros hijos. No. Así que... Vincent está a punto de explotar. Vincent, ¿qué tú quieres decir? A mí me gusta tuerte. ¡Oh! A mí me gusta tuerte. ¡Oh! ¡Qué es lo que pasa! A ver si lo vean completo. ¡Está tan cerca! ¡Está tan cerca! ¡Wow! ¡Perdóname! pues ya sabemos algo más que puedes hacer puedes hacer baile y puedes modelar para diferentes compañías, ¿verdad? con todo eso dicho aunque mami está allá atrás de la cámara y que se quede allá atrás les queremos decir que les damos las gracias por haber estado hasta este momento del video esperemos que les haya gustado un montón muchísimo y Vincent, ¿qué decimos? y nos veremos en el próximo vlog y recuerda que tienes que a comprar estas gafas y el bicicleta de Star Wars que yo uso esos dos y ve en alguien y estos gafas lo tienes que comprar yo no sé dónde me vive fue en Aliexpress Oliver vamos dice adiós papi miren lo que es esto que lindo dile bye bye play bye bye Chieotros bye no erase agí URL AJA AJA BRI Biqué Y B AJA B MUSplay Gracias por ver el video.